Ah ¿Se le faltaba? ¿Se le faltaba? ¿Se le faltaba? Sí, le faltaba Eh, échame algo hijo, le vamos a lavar la sobradita Sí, le vamos a lavar la sobradita No, yo, yo no sabía yo qué pedido Digo, mamá, te tocó con chorro, ¿eh? Desde ayer, digo, ¿qué tiene chorro? Ahorita aquí trae la cepada, traje unos lactantes